Concejal de Acosta, ¿cuál fue la visión del Hogar de Encianostra, la recorrida en el día de ayer? Sí, la verdad que nos encontramos con un panorama bastante complicado por tratarse de los abuelos. Es algo como tratarse de los niños. Creo que vivimos un lugar con falta de mantenimiento. Ver a los abuelos durmiendo en las camas con una pared llena de humedad. Sin calefacción, donde ayer tocábamos los calefactores y en la recorrida vemos que ningún calefactor estaba en funcionamiento. Y allá ayer era un día de frío. Dos abuelas andaban en la televisión y con mucho abrigo. Cuando podían haber tenido el calefactor, por lo menos se andaba prendido. Cosas que le preguntamos a los empleados. No vamos a decir quién es empleado porque después hacen la persecución. Como están acostumbrados algunos del Ejecutivo, digo, creo que esto hay que tratarlo muy seriamente. Y me voy a referir a las palabras del señor Intendente, que parece que se siente perseguido. Si se siente perseguido, que se cumple un perro. Digo, él lo tendría que tomar muy seriamente cuando habla de los concejales, porque los concejales lo que fuimos a hacer es ir a ver el lugar donde vivieron los abuelos. Y este concejal no es la primera vez que va a ver los abuelos, como dice otro funcionario. A lo mejor ya sí, recién ahora se involucra, porque está en el área de desarrollo, porque antes no lo conocía el hogar de Anciano, ni los barrios tampoco. Entonces, cuando se habla, se tiene que hablar seriamente, y como decía él en su momento en algunas notas, que quería laburar en equipo. De esta forma no se puede trabajar en equipo. Si se insulta a los legisladores, como somos nosotros, que solamente fuimos a ver cómo viven y al reclamo de un posible cierre del asilo de Anciano. No sé por qué se tiene que enojar, señor Intendente, porque yo ya en otras notas lo he dicho y lo he dicho en tu portal, que no queremos poner palo en la rueda, sino transmitir lo que pasa en la sociedad. ¿Han podido hablar con los abuelos, tener un acercamiento? Pero por supuesto que hablamos con los abuelos. ¿Qué le han dicho? Los abuelos, los abuelos, lloraban los abuelos, y no es por vicisional ni nada por el estilo, lo pueden decir todos los otros concejales que estaban ahí, con el miedo a que lo saquen de ese lugar. Es como si sacan a una persona, a tu abuelo de una vivienda que hace 30 años que está, 40 años que está, ya habituado al lugar. Y sí estaban malos los abuelos. Nosotros lo que fuimos a hacer es acompañar a que el Ejecutivo Municipal haga lo que tiene que hacer, las refacciones, porque ahora se viene el invierno. Y esos abuelos no pueden estar en esas condiciones. Sin calefacción, sin médico, que es algo muy importante, que yo lo primero que transmití ayer en algunos medios. Hay un médico que va a tres horas por día, o una médica que va a tres horas por día. A la noche queda una sola enfermera que tiene que patear el córner y cabecear, porque si se descompone un abuelo, tiene que llamar a la DPU también, como normalmente hacemos los ciudadanos comunes en la vida pública, llamar a la DPU para que le manden una ambulancia, porque también tienen el servicio de esta empresa que se puede llamar empresa, que es una empresa importante para afuera, porque acá en Zárate no trabaja como corresponde, entonces creo que no le estamos dando la importancia que se merecen los abuelos. Yo creo que acá, en vez de cada vez de que nosotros los concejales salimos a ver algo de la ciudad, el intendente nos falta el respeto, porque lo que dijo ayer es faltar el respeto a nosotros, no nosotros el intendente. Siempre le hemos dicho al intendente que estamos para ayudar y para dar una mano. No hay del lado, por lo menos de quien te habla y de algunos concejales que puedo decir, no hay malicia y no hay palos en la rueda. Creemos que el hogar, si tanto dice el intendente que me mostró ayer el plano y todo eso, y habla de poner al abuelo en otro lugar mejor y todo eso, cosa que tendría que haber subido el proyecto al Consejo Deliberante, porque nosotros tampoco somos tontos ni nada por el estilo, sabemos que tienen que subir el proyecto al Consejo Deliberante para poderlo debatir. Y si es bueno aprobarlo o no aprobarlo, entonces creo que el intendente tiene que empezar a ser serio y a no hacerse la víctima, porque es más fácil hacerse la víctima que impulsar el diálogo. Porque el intendente no quiere el diálogo, solamente quiere la confrontación y ya como te dije, victimizarse ante las situaciones como esta. Lo que debe hacer es mandar gente de obras públicas a trabajar rápidamente a ese lugar para que le saque la humedad a los abuelos que hoy están, que hoy son pocos los abuelos que están, hay 31 abuelos o 30 abuelos, cuando en su momento había cerca de 80 abuelos. Entonces digo, tenemos que ser serios y el intendente tiene que ser serios y sus funcionarios, que cuando salen a hablar, tienen que hablar con propiedad. Porque lamentablemente, esa señora que salió a hablar ayer, que es funcionaria, que le queda muy grande el puesto, porque la verdad que titubeaba mucho porque no sabía qué decir, porque la sirva anciano la conoció, que yo, a los cuatro años de la gestión, como conoció en algunos barrios. Entonces hay que ser muy serios y con los abuelos y los chicos no se joven.